La palabra del día de hoy en inglés es OYO, O-I-O, OYO. Parece que estuviera diciendo OYOL, pero no es así. La L suena O, por eso debe ser O-I-O, OYO. Esta palabra O-I-O tiene tres significados en español. La primera es Aceite. Aceite de cocina se dice Cookin' Oil, Cookin' Oil. Las siguientes palabras son algunos tipos populares de aceite de cocina en los Estados Unidos. Aceite vegetal. Aceite de oliva. Aceite de canola. Aceite de motor o de auto. Oil también se usa para referirse al petróleo. Pero ustedes dirán, ¿pero acaso no se usa la palabra Petroleum, Petroleum? Bueno, esta palabra también significa petróleo. Pero en los Estados Unidos la costumbre es mayormente de usar O-I-O. De lo que recuerdo, una de las pocas veces en que van a oír Petroleum en los Estados Unidos es cuando se refieren al ungüento que nosotros conocemos como Vaselina. Este ungüento se llama Petroleum, Petroleum Jelly, también conocido como Vaseline. Pero este nombre es una marca de Petroleum Jelly y muchas veces se menciona la marca para referirse al producto. Pero como vuelvo a mencionar, usen O-I-O cuando se refieren al petróleo en general. Aquí algunas palabras relacionadas. Como ven, pozo, cuando nos referimos a un hoyo en la tierra de donde se extrae un líquido, es well. Es decir, si quieren mencionar pozo de agua, deben decir Water Well. Perforación petrolera. Oil drilling. Oil drilling. Drill significa perforar. Plataforma de petróleo. Oil rig. Oil rig. Refinería de petróleo. Oil refinery. Oil refinery. Derrame de petróleo. Oil spell. Oil spell. Spell significa derramar algo sin intención. Como por ejemplo cuando golpeas un vaso de agua y lo derramas. Recuerden que cuando hablamos de gasolina, la palabra más usada en los Estados Unidos es gas, 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 una abreviación de gasoline. Finalmente, oil también significa óleo. Una pintura al óleo. Una pintura al óleo. An oil painting. An oil painting. A veces, painting, se puede oír sin la T. An oil painting. An oil painting. An oil painting. Gracias por ver el video.